Mis leones y leonas, ¿cómo están? Hoy solo quiero compartirles esta bonita experiencia, claro que sí, aquí en Ciudad Jardín. Venimos a un casting nuevamente, andamos en Luces, Cámara y Acción. Deseenme mucha suerte. Vamos a darle con todo y te muestro, te muestro un poco si no ha sido algún casting y tienes las ganas de ir. Nunca, nunca dejes de hacer eso que te gusta por frustraciones. Hasta con miedo siempre voy adelante. Esto es Fit Rock y aquí te dejo un poquito de lo que es casting. Mira nada más a quién nos venimos a encontrar, señores y señores. ¡Alex Zeta Rico! El Chilango, puro Distrito Federal, Ciudad de México, amigos. Ya saben, saludos a todos, con cariño. ¡Ay, papaya de Celaya! Pues así es nuestro querido amigo Alex Zeta Rico. Hermano, cuéntanos qué onda hoy, qué gusto tenerte aquí en el casting. ¿Qué vas a presentar hoy aquí en el casting, amigo? Pues ahorita nos toca hacer el casting de Pedro Infante, voy a mentir a Pepe el Toro. ¡Ey, chorreada! ¿Qué es lo que le he dicho? Que no me gusta que ande lavando agenda. La gente habla que va a decir que no tengo para mantenerla. ¡Ándele, váyase y pórtese bien! ¡Mira nomás qué chulada! Ya llegó nuestro coordinador. Y quedó ahí va. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, qué guap! Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Así es, locochones y locochonas Pues ya nos despedimos Ya venimos saliendo acá del buen casting Síguenos por nuestras redes sociales Alex Z. Rico, ya lo sabes por todas las redes sociales Ya sabes, el Fit Rock también por todas sus redes sociales Y ahí estamos A la orden, pal desorden Nos vemos, cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video.